hola hola chicas bueno pues aquí venimos en camino venimos por aquí es por donde yo vivo mis chicas aquí en la privada vamos saliendo y nos agarra la lluvia cita chicas ya ven que anda el huracán este ahí no me acuerdo cómo se llama pero lo bueno que no nos llegó fuerte nada más fue puro chip y chip y si estuvo de repente de repente llegan unas unas lluvias recio pero nada más y este y pues ya chicas ahorita andamos ahorita vamos rumbo a la plaza porque resulta que yo pensaba que el uniforme de mi hijo y que era el del medio el que va a entrar a la secundaria pensaba yo que el uniforme era azul marino su pantalón pues no chicas y se voy a hacer doble gasto se lo había comprado azul marino y pues ahora se lo tengo que ir a comprar tinto porque es tinto mi chicas y ahí voy para la plaza porque pues como mirarán ya mero entran a la escuela y pues tiene que tener todo listo mi chicas y pues para allá vamos y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Este es mi omelette. Gracias. 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 Mi chicas. Termino este video. Se lo subo. Para que lo vean. Bueno. chicas voy a seguirle, me acompaña chicas voy a seguir chicas voy a seguir chicas voy a seguir chicas voy a seguir terminado, terminé súper 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 cansada y pues ya quedó más o menos, no creen que que limpie así, pero pues ya, ya quedó más o menos, esa es ropa sucia, cobijas que tengo que lavar mañana y eso ya lo voy a dejar para mañana, ya aquí ya, pues ya quedó todo limpio mi chicas, ya barrilla, trapié, la cama, ahí quedó con el puro forro, ahorita le voy a tener una cobijita y ya listo mi chicas, pues aquí me despido mi chicas, espero que les haya motivado este videíto y nos vemos en el próximo videíto mi chicas, bye